¡Suscríbete al canal! No olviden suscribirse para traer más videos así Así que bueno chicos, espero que les guste La verdad es que se agradece bastante Al igual que también no olviden dejar su like Y pues en esta ocasión les pongo trayendo nada más y nada menos De que cómo se puede poner armadura a un aldeano en Minecraft Y bueno chicos, antes de todo les quiero comentar De que espero que apoyen este video con su like Me duele mucho la garganta, no sé por qué Pero pues apoyen este video con su like para seguir trayendo más truquillos Y bueno chicos, para este tutorial lo que vamos a ocupar Es un pinche aldeano Armadura Un dispensador Y una palanca También les quiero comentar de que esta armadura la van a poder encantar Obviamente ya saben que una armadura encantada protege más Así que pues nada chicos Ustedes ya saben lo que quieran hacer Pero en este caso no lo voy a encantar Para que miren cómo funciona y todo eso Y bueno chicos, en esta ocasión para poder Lo que voy diciendo Se puede decir que ponerle armadura a un aldeano Yo les recomiendo hacer una base así O simplemente escarbar aquí en el suelo Y ya que habíamos escargado Ponemos lo que voy diciendo un dispensador justamente Pues hacemos un hoyo de dos Y ponemos un dispensador justamente a un lado Y por el otro lado chicos, para poderle conectar la palanca Le podemos poner lo que voy diciendo Ahí, ojosamente Le ponemos ahí una palanquita Una palanquita Lo que tenemos que hacer solamente es poner al pinche aldeano Lo ponemos Y lo que tenemos que hacer simplemente Es meter aquí en el dispensador Toda la armadura obviamente Y como les digo chicos Ustedes la pueden encantar Para que el aldeano pues tenga más protección Y todo eso Yo en este caso no la voy a encantar Lo que hay que hacer simplemente es tocarlo ahí Para que vaya enviando cada una de las armaduras Como pueden ver ya no tiene ninguna armadura Y pues aquí no hay ninguna tirada ¿Qué quiere decir esto? De que el pinche aldeano ya se equipó Así que pues nada Vamos a ver que el aldeano salga Y como les digo Vamos a hacer una prueba chicos De golpes Para que miren que si tiene la armadura mejor Vamos a probar cuantos espados aguanta un aldeano normal Uno Dos Tres Tres espadazos chicos Y pues nada Vamos a pegarle Uno Dos Tres Cuatro Cinco Madre mía Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Espadazos aguantó Y como les digo chicos Si ustedes encantan la armadura Obviamente si le meten espina Le meten armadura así Como con un montón de protección Que se puede hacer con una aplicación Que se llama Tollbox Ustedes van a tener un super aldeano Un aldeano chetado O chingas La verdad es que esta super genial Espero que apoyen este video con su like No olviden dejar su like chicos Para traer mas videos editados Y mas videos así Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Como les digo O sea yo Ultimamente O sea me he estado esforzando mucho en los videos Y realmente chicos Miro muy poco apoyo O sea yo Me dedico Le dedico mucho tiempo A editar un video Y es una tristeza De que yo Ver canales De que ni siquiera Meten edición a sus videos Con menos suscriptores que yo Y tienen mas apoyo Realmente chicos Yo trato de traer contenido Bien Realmente he mejorado muchísimo En tema del contenido He tratado de ir mejorando Pero veo que prefieren cosas No se O sea Yo no considero un contenido Que sea malo Pero realmente O sea Mi contenido Yo le meto un montón de esfuerzo Y realmente es mejor Mi contenido Que mucho contenido Que hay en YouTube Actualmente Y pues la verdad Tristemente Me apoyan muy poco Así que bueno chicos Si ustedes quieren que siga Traiendo contenido aquí En Minecraft Pokededition Pero chicos En teoría Solamente les queda pedir Un poco de apoyo No olviden apoyar el video con su like Chicos Hemos estado muy inactivos O sea La verdad es que Quiero apoyo chicos Dejen su like O sea Una meta que vamos a poner En todos los videos Al inicio Es una meta de 3000 likes Yo se que si podemos chicos Así que por nada Apoyen el video con su like Y no solamente este What the fuck Así que ahora mi teclado No solamente este video Solamente les pido De que apoyen Todos los videos Chicos Para seguir trayendo videos O sea Yo me esfuerzo mucho En editar un video Yo me esfuerzo mucho En traerles videos Chicos Constantemente Así que bueno Solamente Yo digo Que lo menos Que pueden hacer Ustedes Eso puede Apoyar el video Con su like Chicos Y compartirlo Con sus amigos Para que este canal Siga creciendo Mucha ilusión Es no siempre Tener que repetirles De que apoyen El video Con su like Sino que ustedes Sin tener que decir nada Den like al video La verdad Es que se agradece muchísimo A todas las personas Que siempre siempre Están apoyando Y solamente A los que no apoyan Constantemente Pues les pido su apoyo Chicos No les cuesta nada Dejar un like La verdad Es que es algo mínimo Y la verdad Que para mi Significa un montón Así que bueno Chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Con su apoyo Adiós Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo movil O una tablet Des clique en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y bueno Si estas en busca De juegos baratos Estara en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra Muchisimo dinero